Gracias, Rosa. Suso, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. La verdad es que tampoco vamos a ahondar mucho si quieres en el pasado. Es una pequeñísima pincelada, pero bueno, ya habrá momentos y se puede ir más adelante, en otro momento, quién sabe, poder ahondar, ¿verdad? En todas las drogas, el robo, la polona, la fiquita... Bueno, tocaba todos los palos, como se suele decir. ¿Cuál fue el momento, el detonante del cambio? ¿Qué ocurrió de repente? Bueno, a los 25 años tuve un accidente de trabajo laboral y, bueno, una serie de problemas. Problemas que, claro, bueno, pues me despidieron de mi trabajo, la operación salió mal, el dolor era muy fuerte y, en principio, lo que siempre despreciamos, parece ser, ¿no? El hombre suele despreciar es, pues a mí el dolor me fue maleando, en el buen sentido de dar forma, ¿no? Me fue dando forma y, bueno, me hizo mirar hacia lo alto, ¿no? Esa que detrás del dolor tú veías la acción de Dios en tu vida. Por supuesto, o sea, vamos, sin ninguna duda, ¿no? En el momento no lo ves, ¿eh? Bueno, yo quizá a lo mejor tenía una pequeña intuición, yo sabía lo que... Pero no, desgraciadamente el hombre no ve esa acción de Dios, ¿no? En el dolor, ¿no? Luego tú fuiste ayudando también a gente que lo estaba pasando mal en sanatorios psiquiátricos... Bueno, eso ya fue más adelante, porque yo cuando ingresé por primera vez, por una serie de circunstancias, ¿verdad? Más que nada por... lo primero que me diagnosticaron fue una catarsis, que es una especie de... De, bueno, pues una especie de boom de circunstancias, de depresión, ¿no? De... en la vida, ¿no? De circunstancias difíciles. Bueno, pues esa fue el... Yo cuando salí del psiquiátrico lo tuve muy claro, porque realmente el psiquiátrico es una coma de lo que podría... Yo a mí lo que... lo que a mí me vino, o sea, la sensación que tuve allí era... O puede ser una coma o un punto de lo que puede ser el infierno. Ya. Entonces, pues tuve la primera reacción de salir de allí fue... Aparte de que ya iba un poco premeditado, ¿no? A la cosa, ¿no? Mirando al Señor, pues la primera... lo primero que hice al salir del psiquiátrico fue ir a misa. Claro, es que lo que pasa es que muchas veces lo que no tenemos es conciencia de pecado. O que este sea uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Carlos Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Esto de la conciencia de pecado es verdad. O sea, tú hablas ahora a lo mejor con un tío joven y dice pecado, pero eso es de otro siglo, o no te lo sabe cómo definir, o te dice esta historia, no me la cuentes. Pues sí, puede ser que... Una de las cosas que en nuestra cultura, en nuestra conciencia, bueno, pues el saber, sobre todo, el decir yo he pecado, ¿no? Porque, claro, la verdad es que nuestra cultura, el ver fallos con tanto escándalo, con tanta noticia de corrupción, de cosas que no funcionan, pues sí lo vemos. Pero normalmente lo vemos más en los otros o en las instituciones y tal que personalmente. Es decir, yo he pecado. Yo creo que lo que nos cuesta es decir eso, yo he pecado. Claro, lo que pasa es que a lo mejor puede ser un error que nosotros vemos por los periódicos, como dices tú, que nos enteramos de los escándalos, y otra cosa es darle el sentido religioso de decir, ojo, que estoy tocando aquí a un hermano, a mi padre que es el mismo Dios, y todo lo estoy poniendo patas arriba. Sí, claro, es tener conciencia de que no somos seres aislados, ¿no? Sino que vivimos en un mundo donde todo está interrelacionado porque existe ese plan de Dios, ¿no? Que nos ha creado para la comunión con Él y para la unión de todos los seres humanos en esa familia que la ha creado. Y claro, cuando no vivimos desde ahí, cuando no vivimos desde esas referencias claras de cuál es nuestro origen, en cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta, pues evidentemente, pues todo es, me hago la medida de todas las cosas, y cuando miro solo desde mi medida, pues siempre salgo ganando. Claro. Carlos Aguilar, pues gracias por habernos aclarado este punto. Un abrazo fuerte. Gracias, buen día. Es verdad, eso es uso de la conciencia de pecado, que al principio tú ibas haciendo las cosas y en el fondo, pues no te enterabas de nada. Tú ibas haciendo, pero no había una reflexión, ni una conciencia, ni nada, ¿no? Bueno, no había una especie de espacio en blanco, ¿no? Yo, desde, bueno, mis padres son cristianos y gracias a Dios, una pequeñísima conciencia sí tenía, ¿no? Sí, algo tenías de él. Quizá tampoco, no terminamos de ser, por lo menos yo voy a poner en mi parte, no terminamos de ser lo suficientemente humildes para reconocer esa realidad. Yo siempre que hablo con una persona que ha sido tocada por el Señor de una forma especial, llamarles conversos es demasiado, porque uno no se ha convertido del todo, está como en proceso. Ahora vivimos la cuaresma y es un proceso de conversión. ¿Tú eso cómo lo vives, el proceso? El proceso de conversión de cada año. De irte poco a poco acercándote todavía más al Señor. Bueno, realmente yo, realmente, yo creo que el proceso es, bueno, para cada uno en su vida, me imagino que el Señor lo hará de una forma diferente para cada uno, ¿no? Pero en mi caso particular, bueno, ha habido una serie de, bueno, pues, de circunstancias bastante, bueno, realmente, pues, extraordinarias, si se puede decir así, pues que me han marcado completamente, ¿no? Pues sí, puedo decir, ¿no?, más o menos cuando yo tuve la primera, bueno, antes de ingresar la tercera vez, ¿verdad?, pues tuve una experiencia con la luz muy fuerte. Me puse delante del sol, ¿no? Bueno, esto, la verdad, es que es una cosa que parece de donde yo vengo, ¿no?, casi de loco. Yo creo que cada uno, además, tiene sus cosas. Exactamente, o sea, que esto yo lo cuento con toda naturalidad, gracias a Dios, porque es algo, ¿verdad? Bueno, pues yo me quedé mirando la majestad del sol y desde aquel momento, como sabe usted que los dones del Señor son irrevocables, pues desde aquel momento, pues sigo teniendo esa misma experiencia, que es algo que es impresionante, no se puede describir una experiencia real, don Javier, y una experiencia que, además que es espiritual, que es muy difícil de describir. Pues mira, lo que vamos a hacer es rezar por ti, rezar por mucha gente que estáis en esos procesos, digamos, de cambiar de aproximación al Señor, y cada uno tiene la experiencia que ha tenido, porque uno no puede ser infiel a aquello que ha recibido. Y bueno, pues ahí estás, en ese camino hacia el Señor. Pues te deseamos una cuaresma absolutamente extraordinaria y te mandamos un abrazo muy fuerte, Susa. Vale. Vamos a continuar brevemente con...